Saludos, muy buenas tardes, ya estamos iniciando la revista Frecuencia 12 Jornada del lunes, estamos iniciando una nueva semana de trabajo y a partir de ahora estaremos acompañándoles como es habitual en una revista que si se parece a alguien es a usted. Justamente hoy lunes tendremos la oportunidad de conocer detalles acerca de la presentación en tanda única de la película El Regreso en esta ciudad de Bayamo. También hoy estaremos conociendo acerca de un interesante evento que organiza la oficina Martin Luther King y tiene como sede, como escenario principal a nuestra provincia de Granma. Son dos de las temáticas para abordar en este mediodía del lunes, donde también habrá tiempo para hablar de béisbol. Usted, acompáñenos. Y en esta jornada del lunes también estaremos hablando de un interesante proyecto que involucra a la Dirección Provincial de Educación en nuestra provincia de Granma y hablaremos también del perfeccionamiento en la edad preescolar. Así que será otra de las temáticas para abordar. Acercándonos al aniversario 16 de la Escuela Profesional de Artes Manuel Muñoz Cedeño de esta ciudad de Bayamo. Las buenas tardes para Yoli Pereira. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Junel. También para ustedes, amigos televidentes. Después de un fin de semana, aquí estamos nuevamente en la revista Frecuencia 12. ¿Qué tal de fin de semana? Bien, trabajando muchísimo. Usted lo sabe. Como dicen algunos, cambios de labor porque hay que cumplir con otras tareas en la casa. Descanso, porque cada vez que le pregunto los lunes, usted me dice, trabajando el fin de semana y trabaja de lunes a sábado. Junel, ¿quieres que te diga algo? Sí. Yo trabajo muchísimo, yo casi nunca descanso. Y me siento bien así. Pero hay que sacar un chancecito para descansar. Y me siento bien así. ¿No fue al incendio, las actividades, el incendio? No, no pude ir al incendio, no pude ir, no pude ir. Caramba. Pero sé que todo salió muy bien. Sí. Que las personas disfrutaron muchísimo ese acontecimiento que usted sabe que cuando llega una fecha tan importante como esa, pues nos sentimos orgullosos de ser vallameses. Es una tradición, Yoli, cada 12 de enero el Centro Histórico de la Ciudad se colma de personas que van allí a disfrutar del espectáculo y de las actividades y opciones que hay para el público que asiste a estas actividades. Muy bien, pues entonces vamos a felicitar a todos los trabajadores del sector eléctrico. Claro. Hoy todos los trabajadores, hombres y mujeres, por supuesto, están felicitando, están festejando su día y nosotros queremos que llegue a la felicitación y el reconocimiento no solamente de la revista Frecuencia 12, sino de todo el pueblo. ¿Verdad, Yoli? Qué bueno. Aprovecho también, Yoli, para felicitar a los trabajadores eléctricos en este su día. Granma es de las provincias que tiene una labor importante en las diferentes actividades que tienen que ver con el sector eléctrico. Granma, un territorio con una geografía abrupta y bueno, ahí está también el quehacer de los trabajadores de tan importante sector. Ellos son destacados, además, en todo lo que tiene que ver con las innovaciones, con las investigaciones y la atención a la población. Así que a todos los trabajadores del sector eléctrico en su día, llegue la felicitación desde la revista Frecuencia 12. ¿Usted lista con las secciones? Estoy lista con las secciones habituales, adelantos de nuestra programación, también las informaciones que nos envían desde las terminales de Unibus y Ferrocarril en esta ciudad de Bayamo y algo que no puede faltar, la sección de objetos extraviados. Qué bueno, gracias, Yoli. Estaremos contigo después de la pausa también. Vamos a adelantarnos a la fecha mañana, día 15 de enero. Es el Día de la Ciencia, así que aprovechamos desde ya para felicitar a los trabajadores de tan importante sector. El pasado sábado tuvo lugar en la Plaza de la Patria de la Ciudad de Bayamo el acto de entrega de los reconocimientos premios provinciales a las investigaciones más destacadas del sector de la ciencia. Y mañana, en horas de la mañana, en el Parque Museo Úñico López, tendrá lugar el acto provincial por la fecha. Hacemos una pausa. De regreso estamos con Yoli Pereira para conocer las informaciones que llegan desde las terminales de Unibus y Ferrocarriles de Cuba. Voy de inmediato con la información de la terminal de ferrocarril. Desde allí nos dice María Jorge Rodríguez que el tren que hace el recorrido Bayamo-Grito de Yara tiene su salida para las 4 y 20 de la tarde. Bayamo-Guamo está anulado en esta oportunidad. Bayamo-Manzanillo a las 2 y 25. Bayamo-Guantánamo a las 3 de la tarde. La lista de espera está en el número 194 de la primera vuelta. Desde la terminal de Unibus número 1 nos informa Alexander Riverón que el Unibus de Mabay tiene su salida para las 2 y 30 y también para las 5 de la tarde. Las Tamaras a las 2 y 40 y a las 5 y 30 de la tarde. Flora a las 4 y 20 de la tarde. Río Cauto a la 1 y 50, 2 y 15, 4 de la tarde, 5 y 7 pasado meridiano. Cautocristo tiene su salida para a la 1, 1 y 50, 4 y 20, 6 de la tarde y 6 y 40. Para el horno a las 3 y 50, 4 vientos a las 3 de la tarde. Tres masivos a las 4 pasado meridiano. Para las mangas a la 1 y 4 y 30 de la tarde. De Guisa tiene varias salidas a la 1, 2 y 10, 3, 3 y 40, 4 y 20, 5 y 50, 7 y 10 y 8 y 30 pasado meridiano. Salen camiones para Grito de Yara a las 12 y 15 y además para Holguín, Las Tunas, Jiguaní y Río Cauto. Desde la terminal de Unibus número 2 nos informa Lube Amariño que el Unibus de Manzanillo tiene su salida para las 3 y 30, 5 y 10 y 7 y 30. Buey arriba a las 2 y 40 y a las 6 y 30, San Pablo de Yao a las 4 y 40, para el Dátil a las 1 y 30 y a las 5 de la tarde. Campechuela a las 6 pasado meridiano. Yara tiene su salida para las 6 y 30, Masó vía Bueycito a las 3 y 40 y a las 6 de la tarde. Universidad de Granma a las 3 pasado meridiano. William Soler a las 2 y 30 y a las 5 y salen camiones para Santiago de Cuba contra Maestre Manzanillo, Buey arriba, Masó vía Bueycito y La Habana. ¡Feliz viaje! Le desea el colectivo realizador de esta revista Frecuencia 12 que sigue ya con Yunel y sus invitados. Y nuestra primera invitada en este mediodía del lunes es Catiusca Valdokín, metodóloga de la Dirección Provincial de Educación. Bienvenida a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a estar abordando dos temáticas con Catiusca. Una relacionada con un interesante proyecto que involucra a la familia granmense y la otra tiene que ver con el perfeccionamiento en el sector de la educación, pero en la primera infancia. ¿Cómo marcha este proceso de perfeccionamiento, Catiusca? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. El perfeccionamiento en la primera infancia que está, es un tercer perfeccionamiento que se está desarrollando a nivel de país y que por supuesto nuestra provincia no está en este proceso. La primera infancia conocida por toda la población, generalmente por la educación preescolar y que asume hoy el nombre de primera infancia, está encaminada a lograr generalizar todas las temáticas del perfeccionamiento en cada una de nuestras instituciones. Hoy contamos con un centro en el municipio de Bayamo que está ya en un nivel de generalización del perfeccionamiento y 13 instituciones representadas por cada uno de los círculos en los municipios que está en un nivel de socialización, comenzando con todo este proceso relacionado con la información, con el conocimiento de las familias, de todas aquellas personas que intervienen, agentes y agencias, en la dirección del proceso educativo en la primera infancia. Los resultados que se van teniendo hasta ahora como parte de un proceso, ¿se corresponden con lo que se esperaba en el territorio? Por supuesto, hoy tenemos un protagonismo enorme de los diferentes organismos, organizaciones y por supuesto la familia acompañándonos en este proceso. La familia que de conjunto con nuestras educadoras, nuestras profesionales y los consejos de dirección encaminan con el apoyo de los agentes y las agencias que intervienen en cada una de las comunidades, principalmente en el Consejo Popular de Antonio Guiteras, donde está ubicado el círculo infantil, el mambicito, que es el círculo que más acciones ha desarrollado, al igual que el círculo infantil Pedro Pompa, que en este proceso de extensión se incorporó a estas tareas. Un nivel de satisfacción tiene la familia y por supuesto nosotros como profesionales también con todas las acciones que se han desarrollado y el desarrollo de habilidades de los niños que es nuestro máximo interés y por supuesto el máximo objetivo de nuestra educación, que se desarrolla de manera integral todas las habilidades y capacidades del niño desde cero a seis años. Esto nos ha dado la posibilidad de tener logros donde la participación colectiva nos da un fruto enorme con respecto al desarrollo que pretendemos. Primera infancia es esta desde cero hasta seis años, pero también existe un proyecto de la UNICEF, Padres desde el principio, y este proyecto involucra a la familia Granmense. ¿Cuáles son, digamos, las principales acciones de este proyecto, Padres desde el principio? Bueno, en la búsqueda de la igualdad de género se hicieron encuestas en nuestro país, donde nuestra provincia también estuvo inmersa y nos dio la información, el resultado de que nuestros padres no tienen el conocimiento, las madres también. El protagonismo que tienen los padres generalmente se limita a la parte alimenticia, a la parte económica, y hoy nuestro mundo va evolucionando, la igualdad de género está dando una respuesta diferente a lo que queremos hoy con nuestros niños también. Este proyecto, que está respaldado por la UNICEF y que pretende, por sobre todas las cosas, enseñar a nuestras familias, principalmente a la figura paterna, de todos los elementos que son imprescindibles para el niño y que aquel papel del padre que estaba subutilizado o limitado a ciertas tareas, tiene que llegar a un nivel de igualdad que le permita a la familia demostrar, aprender, comprender, y por supuesto a partir del programa Educa a tu Hijo, que asume más del 50% de nuestra población infantil, pretendemos trabajar con ellos temáticas relacionadas con el impacto de la paternidad responsable, los padres en la planificación familiar, padres durante la licencia de maternidad, que es una opción que tienen nuestros padres y que a veces está subutilizada. Catiusca, este proyecto de padres desde el principio se desarrolla en los 13 municipios de la provincia. A ver, estamos comenzando una parte de información, de preparación a nuestras promotoras del programa Educa a tu Hijo y por supuesto a través de la actividad conjunta donde participa cualquier miembro de la familia, abogar porque sean los padres los que tengan un protagonismo mayor y que por supuesto estas temáticas están asociadas a todas aquellas modalidades de atención que atiende hoy la primera infancia. Qué bueno, gracias Catiusca por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 y acercarnos al proceso de perfeccionamiento en la primera infancia y también este interesante proyecto Padres Desde el Principio. Recuerde que hoy en la revista Frecuencia 12 vamos a tener información a propósito de la presentación en esta ciudad de Bayamo de la película El Regreso, pero también vamos a estar hablando de pelota. Ayer comenzó en nuestra provincia el campeonato provincial de béisbol. Esta es una de las acciones que tienen que ver ya con el resultado que busca Granma para la próxima serie nacional. Ese va a ser otro de los temas que vamos a abordar en este mediodía. Adelantos de nuestra programación comenzamos a las 5 con memorias con las principales efemérides. Sigue nuestra programación a las 5 y 4 con La Nueva Fuerza, programa musical con el talento de nuestra provincia y que tiene como invitado a Mecánica Cubana. A las 5 y 33 Convergencia, programa dedicado a los proyectos culturales con el tema El Trabajo Artesanal con Madera. Así es que por favor no se lo pierdan. A las 5 y 46 Abuelos en TV, programa que como usted conoce está dedicado a las personas de la tercera edad, hablando en esta ocasión del valor del amor y el trabajo para la familia. A las 6 y 15 Noticiero en Directo con las principales informaciones de la geografía granmense. Así está concebida nuestra programación para hoy. Como siempre le digo, véala y disfrútela. Oye, lo que traigo es la descarga total. Y estoy recibiendo a Yolanda López, responsable de actividades en la Escuela de Arte de San Manuel Muñoz Cedeño de esta ciudad de Bayamo, institución que está arribando a su aniversario 16. Buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes. 16 años de contar ya en Granma con la Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño, una institución que ha tenido resultados importantísimos y sobre todo se ve en el aporte de artistas a las diferentes instituciones de nuestra provincia y del país. Exactamente, Yunel. Bueno, hoy se cumplen 16 años de la inauguración de la nueva sede de la Escuela Provincial de Arte. Pues realmente la Escuela de Arte de la provincia tiene un historial. Sí. Que, bueno, habría que definir lo que es enseñanza artística. Escuela de Arte, pues realmente en nuestro municipio tuvo enseñanza artística mucho antes, incluso en el Triunfo de la Revolución. Claro, pero además también se habla de la Escuela de Arte del Yarey, donde se formaron muchos de nuestros artistas que hoy tenemos en el territorio. Después se trasladó para Bayamo. En la hacienda. En la hacienda. Y, bueno, enseñanza artística. Hoy en Bayamo también con la famosa Escuela de Música, que estuvo siempre allí, donde está al lado de la Biblioteca 1868, hasta que hace 16 años se inaugura esta nueva sede, ya con todas las condiciones. Con todas las condiciones. Además, una escuela que se hizo teniendo en cuenta los criterios de los profesores, que eso se hace muy poco. O sea, tú vas a usar este telecentro y es difícil que te pregunten cómo tú quieres el estudio. Pero la Escuela de Arte se hizo con los profesores pidiendo por sus características. Te pongo un ejemplo. En danza. Se reunieron los profesores de danza. Entonces, ¿cómo tiene que ser el tabloncillo? El largo, la altura, las luces. O sea, es una escuela con todas las condiciones. Realmente es una joya de la arquitectura aquí, de nuestra provincia, de la etapa de la batalla de ideas. Que hay que referirse a eso. Esta escuela surge a raíz de la batalla de ideas. Con todas las condiciones para que los niños la tuvieran. Y son 16 años que cumple la escuela hoy. Yo quisiera que, me parece que es importante hacer un reconocimiento a todas las personas que durante estos 16 años han dado su aporte a la enseñanza artística en nuestra provincia. Tanto los de la provincia como de fuera. Y como tú bien decías, la escuela ha tenido resultados. Y por ejemplo, cada vez que hay una actividad artística de la provincia, galas, etcétera, ahí está el talento de la escuela. Tanto en los que ya son graduados como en aquellos que todavía son estudiantes. Hoy, por ejemplo, nos va a brindar una actividad, Pupo y su nuevo expreso, que Pupo precisamente es grabado del Yarey. La enseñanza artística, porque además tenemos ya 60 años de enseñanza artística. Así que generalmente todos los artistas, excepto los autodidactas, son producto de la enseñanza artística de la revolución. Y Pupo y su nuevo expreso tendrá un concierto hoy en la escuela, en horas de la tarde, en saludos a este cumpleaños número 16. Qué bueno. Yo aprovecho también para sumarme a la felicitación a los profesores, a todas las personas que tienen que ver con el desarrollo de la enseñanza artística en la provincia, pero de manera especial a la Escuela de Arte Manuel Muñoz Sedeño, que está cumpliendo hoy 16 años la inauguración de la nueva sede. Y también aprovecho para hacer un llamado de atención, porque en estos 16 años sabemos que ha habido un empeño por parte de los profesores y de los estudiantes de cuidar la escuela, pero el paso del tiempo no se limita. Y ya se ve la huella sobre las paredes, sobre algún elemento constructivo de la Escuela de Arte Manuel Muñoz Sedeño, y creo que estamos a tiempo de, como dice uno en buen cubano, un retoque, una pasadita de mano. Ahora es importante hacerlo, quizás pensando ya en los 20 años de la escuela, bueno, para hacer un gran festejo. Y sobre todas las cosas, ese sentido de pertenencia de las personas que allí trabajan, no solo de los profesores, de todo el colectivo de trabajadores de la Escuela de Arte Manuel Muñoz Sedeño, ubicada en la Avenida Granma, en esta ciudad de Bayama. Sí, bueno, ya se empezaron a hacer algunas reparaciones, trabajaron los dormitorios, se va a reparar el teatro. ¡Qué bueno! Se va a hacer una reparación al teatro, ya está previsto para este año que se realice, pero como bien tú dices, la situación del propio terreno donde se construyó la escuela, provoca que se necesite una reparación. Pero en eso también está previsto para este año. Hay proyecciones. Ya se repararon dos dormitorios, te repito, el teatro debe empezar, así como otros mantenidos. Qué bueno, gracias Yolanda, la felicitación para los trabajadores de la Escuela de Arte Manuel Muñoz Sedeño de esta ciudad de Bayama, cumpliendo hoy, 16 años, su nueva sede. Las buenas tardes para Maglis Diegues, miembro del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas en nuestra provincia de Granma. Maglis, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia de Granma. El próximo 24 de febrero, los cubanos estaremos viviendo una intensa jornada con las elecciones en apoyo a nuestra reforma constitucional. En esta oportunidad, como en muchas otras, estarán presentes nuestras mujeres y además lo hacen en un marco idóneo que propicia también mucho más entusiasmo como es el proceso del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Sí, Yolanda, nosotras las mujeres cubanas, como parte de la sociedad, estamos inmersas en un plan de actividades en apoyo al referendo constitucional desde la Dirección Nacional, la provincia y los municipios. Ya el Secretariado Provincial, hicimos el recorrido por todos los municipios en aras de ir capacitando a todas nuestras dirigentes de base y federadas con garantizar la asistencia a las urnas. También con los colaboradores de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, que en este mes nos encontramos desarrollando los balances en todos los municipios, el balance de trabajo del año 2018. También ellos son promotores para participar en este evento, en garantizar la asistencia a las urnas y que sea con calidad. Nosotras queremos llegar a nuestro décimo Congreso, que Granma fue la mejor provincia en las elecciones que concluimos el año pasado y pensamos superar este año las votaciones por el sí a la Constitución, que somos nosotras las mujeres cubanas y las mujeres granmenses con esta Constitución las más beneficiadas, que la revolución nos ha dado tanta oportunidad de incorporarnos a lo económico, a lo político y a lo social. Es una Constitución que está temperada a los momentos actuales, pero una Constitución que queda para las presentes y las futuras generaciones y pienso que las mujeres cubanas y las granmenses no van a defraudar la revolución y darán un voto contundente al sí a la Constitución. El voto del sí por la reforma constitucional que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en nuestro país. Gracias, Magli, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Vamos a la pausa musical en esta jornada de lunes y de regreso tenemos más. Ya estamos en esta sección de objetos extraviados. Les comento que el doctor Rafael Ramírez Blanco extravió una carpeta negra con todas sus pertenencias y el cuño de médico. Esto fue en el ómnibus de las 6 de la mañana de Bueyarriba. Se la dio a un señor para que se la aguantara, se bajó y se le olvidó. Él le ruega a este señor, por favor, que le entregue o que le llame al 34 43 40. Osniel Echavarrí extravió la libreta de abastecimientos con un papel de oficoda, reitero, la libreta de abastecimientos con un papel de oficoda, un sello. Esto fue en el tramo de la piquera de los coches, ferrocarril, hasta el Poder Popular. Por favor, tráigalo al telecentro. María Elena Cáceres Fernández nos dice que extravió el carnet de trabajadora de ómnibus nacionales en la terminal hasta General García. Tráigalo aquí. Roger Arevalo extravió la billetera con todos sus documentos, carnet de identidad y licencia, entre otros. Esto fue en la piquera de máquinas para Holguín hasta la terminal de ómnibus nacionales. La persona que haya encontrado un llavero con un candadito plástico de color rojo con cinco o seis llaves de distintos tipos en el tramo de calle 11 y avenida Milanés frente a la ponchera, favor entregar con urgencia aquí a nuestro telecentro. O le puede llamar a la persona al 43 49 73. Jorge Luis Aguilla Iglesias extravió la billetera con carnet de identidad, circulación, licencia, entre otros documentos en el tramo del paseo de General García, Saco y Martí. Traerlo aquí. Edilio Verdecia Garvey extravió una javita negra con ropa y carnet de identidad. Además, la chequera cerca del hospital. Él se encontraba hospitalizado como lo refiere en esta nota. Favor la persona que lo haya encontrado lo traiga al telecentro. Alberto Díaz extravió un juego de llaves. Esto fue en el tramo de Máximo Gómez, Cenea hasta calle 10 del Valle. Entregarlo también aquí. Quiero decirles también que Ericko Vázquez Lienz solicita la entrega en su billetera que se le perdió hace unos días. O usted le puede llamar al 23 43 7882. Así finaliza esta sección de objetos extraviados y yo me despido hasta mañana. A la misma hora de siempre dos en punto, pero usted no se vaya. Siga con Yonel. Bueno, ya estamos recibiendo en la revista Frecuencia 12 a Joel Suárez, coordinador del Centro Memorial Doctor Martin Luther King. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y además un placer inmenso tenerlo aquí con nosotros a esta hora del mediodía. Granma ha sido escogida para desarrollar del 15 al 20 de este mes de enero. En el salto de Jivacoa, en el, vamos a decir, no en el corazón de la Sierra Maestra, pero sí en una parte importante de la Sierra Maestra en Bartolomé, masó un evento que es nada más y nada menos que el Encuentro Nacional de las redes del Centro Martin Luther King. Primero, para que la población conozca qué es el Centro Martin Luther King. El Centro Memorial Martin Luther King es una organización social cubana reconocida por su inspiración cristiana. Lo que lleva a pensar a algunos o quizás muchos que solo trabajamos con iglesias y organizaciones ecuménicas, pero nosotros tenemos un trabajo con otros actores sociales, no gubernamentales y gubernamentales a través de procesos de formación, de comunicación y sobre todo el acompañamiento y apoyo a experiencias locales en el ámbito del trabajo comunitario, del desarrollo local, de la economía popular, etcétera. Y en ese trabajo, en los últimos años, hemos ido organizando, acompañando, animando y orientando un movimiento a lo largo y ancho del país que está organizado territorialmente en dos redes. La red de educadores populares, que tiene presencia aquí en Vallamos, y la red ecuménica Fé por Cuba. Y este es un encuentro que sería ordinario, un encuentro nacional de balance del trabajo del año, solo vienen representantes por razones logísticas de esos grupos territoriales al campismo y al salto. Y te repito, sería un evento ordinario de balance y planificación, pero en la coyuntura cubana actual, en víspera del 24 de febrero, después de nuestra contribución a los debates en torno a la reforma constitucional y la movilización y apoyo al próximo referendo, decidimos hacerlo en un lugar que la escenografía cultural, histórica y política fuera del tamaño que es lo que representa Granma para los cubanos y los cubanos. O sea, no puedo, te gastaría el programa desde Vallamos hasta cualquier lugar los eventos que tienen que ver con la historia de nuestro país que nos llevó a que hagamos este evento aquí. Inclusive, vamos a estar apretados porque vamos a trabajar estrictamente dos días porque el día inicial y el día final, uno, vamos a ir a la demás agua para tener la oportunidad de sumarnos a estas celebraciones por los 150 años de nuestra guerra de independencia y de la revolución cubana y por supuesto vamos a ir a comulgar, a comprometernos nuevamente ahí en Dos Ríos con ese misterio que nos acompaña que es el apóstol José Martín. O sea, tiene que ver también con el escenario actual y el escenario histórico que patentiza a la provincia de Granma y guarda relación también con esa imagen de la campaña por los 60 años de la revolución que dice una sola revolución y que tiene la imagen del padre de la patria de José Martín y de Fidel y ustedes van a estar rindiéndole homenaje también y comprometiéndose con esas dos figuras en dos escenarios históricos donde nace la revolución cubana que es allí en la de Mahagua y donde cae en combate el héroe nacional cubano José Martín. Usted hablaba del contexto actual y entre las temáticas y las acciones que van a estar desarrollando va a ser también tocar de cerca la reforma constitucional y esta propuesta de constitución que se va a estar votando el próximo día. Nosotros hicimos un trabajo de preparación previa dado la reconocida poca cultura constitucional de nosotros los cubanos de nuestras redes para hacer un ejercicio calificado en sus barrios en sus centros de trabajo en torno a la constitución y por supuesto teníamos miles de planteamientos desde la perspectiva y los valores que le asisten a Martin Luther King muchas cosas podemos celebrar que quedaron otras no pero lo perfecto es enemigo de lo bueno inclusive hay cosas que yo pude haber soñado que no quedaron la constitución pero repito esa es la norma que nos vamos a dar a los cubanos vamos a respaldarla firmemente y vamos a promover su respaldo y la norma crea las condiciones de posibilidad para trabajar pero los hechos fundamentales son los hechos políticos y nosotros hace mucho tiempo a nivel local como hacemos aquí con la autoridad del municipio en Aeropuerto Viejo estamos empeñados en procesos donde se innova en la participación en el control popular y por supuesto con un enfoque también en la contribución modesta y humilde a la recreación y permanencia de los valores que han sido distintivos de esta revolución solidaridad inclusión justicia social que para algunos de los que somos del Martin Luther King sí miembros de iglesia y que nuestra vida parte de la motivación de la fe son valores que son también genuinamente evangélicos y no hay contradicción en ello entonces aún imperfecta porque nada es perfecto entre los seres humanos y que con los notables avances que tiene en el ordenamiento del país en su enfoque de derecho esa es la constitución por la cual nosotros vamos a votar sí que bueno gracias Joel por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 gracias por escoger a Granma gracias por estar aquí y desearles éxito en este evento desde el 15 y hasta el día 20 en el salto de Jivacoa en la Sierra Maestra donde se van a reunir y van a estar también trazando proyecciones de trabajo seguimos en esta revista Frecuencia 12 recuerde que el 24 de febrero votamos sí por la reforma constitucional se le comunica a la población que desde el jueves 3 de enero de este año está ausente de su domicilio el ciudadano Alberto Montejo Vireyes de 59 años de edad y vecino de la calle General García número 308 altos entre Manuel del Socorro y Tristán de Jesús Medina aquí en Bayamo al momento de salir de su casa vestía pullover de color blanco con listas rojas horizontales pantalón de color marrón zapatillas azules con fondo gris su estatura es de 1 metro 62 centímetros tez blanca pelo castaño canoso complexión delgada y como signo distintivo posee un ojo dañado del que no posee visión y demencia transitoria que lo lleva a perderse cualquier seña o información acerca de Alberto Montejo Vireyes informarlo a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria más cercana continuamos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 ya estoy recibiendo a Luzmila Rivera comunicadora del Museo de Cera en esta ciudad de Bayamo buenas tardes Luzmila que propuestas tienen para esta semana en el Museo de Cera bueno si Luzmila está el próximo en nuestra institución se estará realizando el sábado 19 de enero a las 8 y 30 de la noche el espacio tiempo para reconocer al poeta repentista Juan Manuel Reyes Alcolea por su destacada labor en el servicio social y vamos a estar realizando actividades con música subvencionada en conmemoración a su destacada labor como no Juan Manuel Reyes Alcolea es toda una personalidad de la cultura no solo en Guisa sino en toda la provincia de Granma pero además vinculado siempre a la cultura Juan Manuel Reyes Alcolea fue incluso directivo de cultura en Guisa por muchos años una persona destacada en el rescate de las tradiciones en el vínculo con las diferentes comunidades y en cada una de las actividades de la cultura de Guisa ahí está también el granito de arena de Juan Manuel Reyes Alcolea que también es poeta y bueno no ha podido desprenderse de eso nunca ni lo va a lograr tampoco Alcolea quien aprovecho para saludar desde aquí y ha hecho obras importantísimas sobre todo a través de la décima que es el fuerte de Alcolea obras dedicadas al oro de Guisa a escenarios importantes vinculados con la historia también de ese territorio y se ha ido extendiendo el trabajo literario de Alcolea que va más allá también de Guisa y bueno trabajos importantes muchos de ellos incluso incursionando en el humor algo tan difícil como es hacer reír que bueno que le van a estar dedicando este espacio a Juan Manuel Reyes Alcolea vamos a repetir el día y la hora Luzmila el día 19 de enero a las 8 y 30 de la noche en nuestra institución que bueno gracias Luzmila por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en esta emisión del lunes te vamos a estar esperando la próxima semana después de la pausa vamos a estar hablando acerca de la película El Regreso presentación en tanda única que va a tener lugar en esta ciudad de Bayamo los detalles los tendremos en los próximos minutos ¿Cómo seleccionar a la red preferida en nuestro teléfono inteligente? en la mayoría de los teléfonos inteligentes debemos acceder a menú ajustes más redes inalámbricas redes móviles tipo de red preferido selección del operador y elegir 2G o 3G en dependencia de nuestras necesidades recomendamos acceder a la 3G para una mayor velocidad de transmisión de datos y diversidad de servicios Consejo Móvil El Mundo en Línea Bueno Iris María Rodríguez especialista del centro de cine en nuestro territorio ya está acompañándonos hoy con una información que están esperando muchísimas personas a propósito de toda la promoción que ha tenido el filme El Regreso Buenas tardes Iris Buenas tardes para ti y para todos los televidentes Exactamente vamos a contar con la presentación especial en tanda única del filme El Regreso ópera prima de la actriz Blanca Rosa Blanco que el guión es escrito por ella también y por Alberto Luberta Martínez esta película cuenta la historia de Patricia una detective que recibe la noticia del fallecimiento de Mariano quien había sido acusado injustamente y cuando viaja a comunicar lo sucedido a la familia se involucra más de lo esperado en la trama es acta para mayores de 16 años decíamos que vamos a contar con la presencia para Benesplácito de todos los vallameses de la actriz Blanca Rosa Blanco y de Carlos de la Huerta productor general de la película va a ser en tanda única pues ella viene presenta la película y luego este filme cuando pase a la red nacional de estrenos al circuito de estrenos del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos el venidero mes de febrero o a inicio del mes de marzo va a estar en todos los cines de la provincia por un espacio de 15 días pero esta tanda de mañana es única por las características que comunicamos ya lo reiteramos el regreso tanda única presentación en tanda única mañana en esta ciudad de Bayamo 8 y 30 en el cine Céspedes aún quedan entradas así que si usted se apura puede comprar las entradas de la revolución de la ciudad de Bayamo esta película va a ser presentada por su guionista y directora Blanca Rosa y además volverá a la película en febrero o en marzo cuando esté ya circulando a través de la red de cines que se dedican al estreno en nuestro país te quería preguntar acerca de la venta de las entradas las entradas comenzaron la venta el fin de semana pero todavía quedan van a estar hasta hoy al horario de las 6 de la tarde en la taquilla del propio Cine Céspedes que bueno gracias Iris por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día lunes hacemos una pausa y de regreso vamos a hablar de lo que se habla en la calle la pelota aquí en Frecuencia 12 el cáncer la diabetes la hipertensión arterial se previene con hábitos saludables de vida el sobrepeso el consumo excesivo de sal y grasa de origen animal la ausencia de actividad física el estrés mantenido la ingestión de bebidas alcohólicas y el hábito de fumar son los factores de riesgo comunes a estas enfermedades practica ejercicio físico con frecuencia come alimentos naturales bajos en grasas y sal prefiere frutas y vegetales mantén adecuado peso corporal rechaza los hábitos de fumar y beber alcohol dale un ron de tu vida y ganas el campeonato bueno ya estoy recibiendo a Juan Enrique Orozco Amaya quien es el comisionado de béisbol en nuestra provincia de Granma buenas tardes Orozco buenas tardes una pregunta que se la hace todo el mundo y esta no está en guion Villaclara o Las Tunas aun cuando Las Tunas fíjese ya ha ganado ya tiene la mitad del camino recorrido Villaclara o Las Tunas No, Las Tunas se ve más completo en este momento se ve más completo en este momento de todas formas tenemos que recordar que el año pasado Las Tunas ganó Granma le ganó tres después nosotros fuimos los campeones es decir que todavía queda camino hay que ganar cuatro entonces para los que simpatizan con Las Tunas se repetirá la historia de la pasada Serie Nacional o para los que también simpatizan con Las Tunas es verdaderamente este el año de Las Tunas en la Serie Nacional lo cierto que aunque Granma no está en la final en Granma se sigue la pelota y están divididos los criterios unos a favor de Las Tunas otros a favor del conjunto de Villaclara lo cierto que van siendo partidos interesantísimos pero vamos a la pelota nuestra porque el 15-16 inició su campeonato recientemente el juvenil por su parte ya está terminando la etapa clasificatoria le queda una sola subserie y tienen los gran meses posibilidades de estar entre los mejores de Cuba y por otra parte comenzó ayer el campeonato provincial primera categoría vamos con el 15-16 si correcto el campeonato nacional 15-16 dio inicio este fin de semana con una estructura de 36 juegos en la zona oriental donde está Santiago Guantánamo y Holguín con nosotros y este fin de semana comenzó Granma jugó con Guantánamo y bueno allá en Guantánamo le ganamos los tres juegos quiere decir que abrimos con un buen paso a felicitar a Marco Naranjo Marco Naranjo está armando ese equipo armando ese equipo y bueno los muchachos desde el punto de vista ofensivo se vieron muy bien que bueno también este fin de semana celebramos aquí en Guayamo cuatro juegos con el equipo Guantánamo de la categoría juvenil ahí había un juego suspendido y dividimos dos ganó Guantánamo dos ganamos nosotros y esto nos dio la posibilidad de mantenernos en el quinto lugar nacional decirles quiero que bueno ustedes saben que en esta categoría clasifican los cuatro primeros de cada zona y los dos mejores de segundo lugar nosotros de los dos mejores de segundo lugar somos los que estamos en quinto posición tenemos esa posibilidad nos queda una subserie para completar los 36 juegos va a ser el próximo fin de semana aquí en el Mártir de Olvado frente a Santiago de Cuba y no debe haber problema para que Granma esta subserie es vital porque Santiago es el equipo que va de líder en este grupo va de líder y Granma para poder seguir estando entre los mejores segundos lugares y buscar la clasificación no puede tener un resultado adverso frente a Santiago este fin de semana nosotros debemos oficialmente debemos ganar dos juegos de pelota con dos juegos de pelota ya no hay discusión a que estemos dentro de los seis o sea que hay que ganarle dos a Santiago el próximo fin de semana y con un juego de pelota tenemos también las posibilidades porque bueno el que nos quedaría sería la Habana que le quedan siete juegos tendría que ganar los siete para poder empatarse con nosotros de todas formas el fin de semana se va a jugar viernes, sábado y domingo no se juega sábado doble y domingo sencillo sábado doble y domingo sencillo el sábado a partir de las diez de la mañana de las nueve de la mañana a los dos días nueve de la mañana a los dos días bueno para que la población no conozca y así están al Mártir de Olvado apoyar a los juveniles que están buscando dos victorias para que no haya duda y queden entre los dos mejores segundos lugares del torneo y pasen a la siguiente ronda el torneo provincial Orozco que forma parte de las acciones con vista a la venidera Serie Nacional de Béisbol este año como ya tú anunciaste se van a jugar 36 partidos por cada equipo o sea una serie más larga en la que hubo toda una preparación a los managers seminarios todo esto bueno comenzó ayer con el partido entre el equipo Sub-23 y el equipo de Bayam que es el actual campeón correcto bueno este es el segundo paso con vista a la preparación de grama para estar en el próximo año en la final de la 59 Serie Nacional este es uno de los pasos más importantes ya como tú bien explicaste ya se hizo una etapa preparatoria de aseguramiento del orden técnico pero ayer se inició el campeonato provincial el número 43 de nuestras series provinciales primera categoría todo se jugó en todos los municipios que está el gran home club no hubo ningún tipo de problema decirle que está todo asegurado en el orden logístico técnico no debe haber el problema y a partir de mañana comienza un recorrido por algunos compañeros que van a ser dirigidos por Carlos Martí por la provincia con vista a ir evaluando un grupo de cuestiones técnicas y desde el punto de vista de planes individuales que tenemos con algunos atletas de interés y esto es parte ya de la preparación de Granma ayer comenzó todo bien hay que felicitar creo que es un momento oportuno para la dirección de deporte de Bayamo hubo una inauguración en el estadio Martí Barbado muy bien todo fue diseñado muy bien salió muy bien y quedó aquello muy bonito ya todo está listo porque el campeonato no debe tener dificultad ganó Bayamo ayer su primer juego Bayamo es el actual campeón y bueno atención porque Yara es de los equipos que en los últimos años ha estado presionando en la discusión del título Nikero que ha dado un salto enorme y eso es muy bueno para la pelota en Granma Manzanillo tiene que seguir o sea superar las actuaciones de los últimos años porque eso ayuda también a elevar el techo de la pelota en nuestra provincia y Guanique tiene una deuda ahí pendiente de volver a los planos estelares que bueno que Cautocristo el año pasado se sumó ojalá se sume otra vez Río Cauto tiene una deuda del pasado año que ojalá la logre superar este año y bueno por ahí es la panorámica del béisbol en nuestra provincia si correcto de todas formas ayer Bayamo le ganó al sub-23 Guisa le ganó a Guayarriba Río Cauto le ganó a Jiboní Campechuela perdió Cunyara Manzanillo que es uno de los municipios que también necesitamos que levanten el béisbol le ganó a Pilón y Bartolomé Mazó le ganó ayer a Niquero que bueno estos resultados Orozco el día 24 en el cronograma de juego no habrá actividad porque el 24 de febrero son las elecciones por nuestra reforma constitucional si correcto el día 24 no habrá juego la serie provincial jugaremos doble el 25 bueno Yunelio quiero aprovechar la oportunidad para decirle que la dirección provincial de deporte todos los trabajadores y familiares de los que trabajamos en la dirección provincial de deporte conjuntamente con su unidad presupuestada ya estamos convocados para el día 24 dar un sí rotundo que eso significa patria significa revolución y significa lo que nosotros queremos en este sistema revolucionario y que estamos convencidos de que esto es lo que necesitamos para seguir adelante que bueno gracias Orozco por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa la revista Frecuencia 12 en las jornadas de este día lunes así me voy despidiendo volveremos mañana dos en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted